Desde febrero aparentemente van a regir aumentos en el transporte público. La quita de subsidios dispuesta por el gobierno impacta en la suba de las tarifas de colectivos, de subtes y trenes tanto en capital como en el conurbano. Bueno, esto lo confirmó el gobierno en medio de una serie de anuncios realizados en el día de ayer. En principio ya trasciende que el boleto mínimo de colectivos subirá 2 pesos, o sea que pasará de 6 a 8 pesos. Mientras que el subte va a atravesar una escalada similar, también de 2 pesos. O sea que va a pasar en principio, porque esto todavía no es oficial, de 7 pesos con 50 a 9 pesos con 50. Exactamente, también habrá modificaciones en las líneas de trenes, aunque la actual distorsión en ese sistema tiene que ver con que los boletos mínimos van de 2 pesos a 4. ¿Y esto qué hace suponer, Guillermo? Bueno, hace suponer que las modificaciones en este aspecto van a ser variables. Van a variar de acuerdo a la frecuencia, a la línea de transporte y al área de cobertura, por supuesto. Los boletos de colectivos y trenes vienen con valores congelados desde abril, eso hay que saberlo, desde abril de 2016, mientras que los subtes aplicaron el último aumento en octubre de 2016. Este anuncio aparentemente va a ser formalizado desde el punto de vista oficial la semana que viene. No está establecido qué día, pero sí hablará el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la semana próxima y va obviamente a anunciar esta medida que ya en principio ha trascendido.